¡Vamos a empezar de nuevo! Ya estuvimos la otra vez aquí en esta misma página revisando estos personajes, estos dos, a Dragonite y a Subat, pero también han agregado otros más como pueden ver aquí, a Jarados, a Spearow y a Pinsir. Y lo que vengo a analizar hoy es, fácilmente, como pueden ver, todos están por categorías, cada uno está separado, aquí tenemos a los starters, aquí sabemos que son los legendarios. El único problema viene cuando aquí vemos que Magiana está sola, al igual que Tapu Koko, aquí también tenemos que Tapu Koko está sola y no tenemos ni idea de por qué, porque están en japonés. Aquí tenemos los nuevos Pokémon que han anunciado, todos estos son nuevos, tenemos aquí a las formas a Lola y acá tenemos a otros que tampoco tenemos ni idea. Entonces me puse a investigar y resulta que, poniendo F12, que ustedes también lo pueden hacer en la misma página, así que pueden comprobarlo para analizar también conmigo. El único problema es que si nos venimos acá a elementos, en esta parte, esto nos mostrará la página completa, o sea, nos mostrará así como detalladamente de qué está compuesta la página. Entonces aquí podemos ver de qué se dividen las secciones. Aquí tenemos, por ejemplo, Partner, que significa compañero, aquí tenemos que es el primero, ¿no? La primera sección, luego bajamos un poco más, aquí tenemos que son los legendarios y de legendarios. Y aquí viene lo interesante, porque cuando venimos a Magierna, dice Mega y está sola. Esto da mucho que pensar, no sabemos realmente qué es, pero o sea, esto tiene toda la pinta de que va a ser Mega y va a tener Mega Evolución. Y aquí como vemos, ya no creo que sea una sección solamente para Magierna y probablemente tenga más. Y lo que más lo puede comprobar es que es la página oficial de Pokémon. Aquí lo pueden comprobar ustedes mismos, si es que no me creen, pero lo más probable es que Magierna tenga Mega, como lo pueden ver aquí. Aquí vemos, dice ID Mega. Luego tenemos aquí al Guardian, la sección de Guardianes. Y acá tenemos lo New, que significa nuevos, como ya vimos. Luego bajamos y tenemos los regionales, o sea, de la región a Lola. Y acá tenemos a los Founded, que significa encontrados. Creo que todos van a ser los que vamos a encontrar en la Lola, por toda Lola. Bueno, no sé qué opinan ustedes. Puede que tenga Mega, puede que vuelvan las Megas que muchos desean que en la Lola no se veían pulseras de Mega Evoluciones y que probablemente no volviera. Nadie sabe, pero esto lo prueba mucho en realidad. Tenemos muchas probabilidades de que así sea, de que realmente vuelvan y que Magierna tenga una, porque no hay prueba más válida que esto mismo. Y bueno, eso es lo que quería mostrar más que nada. También aprovechar de decir de esto, de esto que no creo que tenga Mega Evoluciones, sino que serán los que vamos a encontrar en la misma isla. Entonces eso es lo que quería mostrar. Recuerden comentar qué les pareció. No va a ser un video largo. Eso quiero decir también que no va a ser un video largo, porque era solamente para mostrar esta información. Y que pronto se vienen más cosas al canal, así que estén atentos. Porque estoy trabajando en ello. Y si no saco videos muy seguido, no es porque no quiera, porque no tenga ganas o porque algo me lo impida. Sino que no hay información nueva que pueda sacar. Y también estoy reuniendo ya la información, la tengo reunida. Porque la junto siempre. Para sacar a fin de mes todo lo que vimos en el mes correspondiente en el que estamos. Así que ya viene la versión Agosto. Prepárense porque va a ser muy largo el video. Porque agregaron muchas cosas. Y bueno, eso ha sido todo. Recuerden dar like para más. Y suscríbanse para no perderse ninguna noticia de Pokémon Sol y Luna. Nos vemos en la próxima. Y adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!